Es creer que siempre existe una solución mejor. Es contar con proveedores de la máxima calidad y confianza. Es compartir conocimientos y últimas tecnologías para generar más valor. Es innovar sin límites. Es aportar lo que sabemos que es necesario en cada proceso. Es fabricar mucho más que máquinas de lavado. Es materializar las expectativas de cada uno de nuestros clientes. Es encontrar soluciones que miman el automóvil y el planeta. Es trabajar en equipo para unir talento y conocimiento. Es garantizar que la máquina estará siempre lista. Es ponerse en el lugar del cliente. Es querer conocerle de cerca para darle la mejor respuesta. Es formación continua para superarnos a diario. Es buscar cada día la excelencia en cada una de las áreas. Es estar siempre contigo. Estés donde estés y sea cuando sea. Todo eso es Istoal. Estás bien. Estés. Gracias por ver el video.